En interior futbolero, elegimos los mejores 20 goles del año 2020 y arrancamos con ese puesto, el número 20 y la corrida de Fausto Campioti, Campioti Conducción, iba a llegar hasta el fondo, amagar y hacer pasar de largo a un defensor, amagaba y hacía pasar de largo a otro, y se diga para la definición de Juan Ceballos y el lindo gol desde fuera del área, para defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que marcaba el 1 a 1 ante Unión de Sunchales el pasado fin de semana por la fecha número 5 de la revalida de la zona norte, y Unión de Sunchales también, iba a tener un lindo gol por la fecha 18, prepandemia con público, jugando en casa y la definición de Adrián Rodríguez ante la salida de Enricot, nada pudo hacer el arquero de Douglas, la victoria en este caso del equipo de Sunchales, y otro que la pinchó fue Pablo Lucena por el torneo regional, también previo a la pandemia, convertía al 1 a 0, parcial para el equipo de Juventud de Unida de Trancas, que no iba a poder vencer a gimnasia y tiro de salta, que derrotó 3 a 2, sin embargo Lucena metió este golazo y se metió en los mejores goles, otro también, otra pinchadita del tico Francisco Ilarregui, el hombre que volvió a Quilmes a préstamo de Argentinos Juniors, y la definición para el tanto ante gimnasia y esgrima de Jujuy, el 2 a 1 parcial de la victoria 3 a 2 de Quilmes, ante el lobo jujeño por este nuevo formato de la Primera Nacional, y hablando de nuevos formatos, el que iba a convertir, ley del ex inexorable, para desamparados de San Juan ante Peñarol de Chimbas, iba a ser Federico Paz, la buena definición, la iba a empalmar, para la victoria por 2 a 0, del equipo víbora de Cristian Bove, que también cambió de bando, y también ahora en vez de defender a Peñarol, defienda desamparados de San Juan, Cachete Pereira volvió también a Juventud Unida de Bolebaichu, número 15, y este zapatazo para la victoria, en este caso, ante defensores de Belgrano de Villa Ramallo, por la fecha 1, de la revalida, en este caso 3 a 0, la victoria del equipo de Bolebaichu, Cachete Pereira, que iba a dejar su sello, y otro que iba a convertir un zapatazo por la Primera Nacional, un gol que para mí podía haber estado más arriba, iba a ser Lucas Blondel, tremenda volea, tremendo zapatazo, en la noche tucumana para la derrota de San Martín, a manos de Atlético Rafaela, Blondel y su golazo, para la crema y la ilusión, de llegar a Primera, Estel Caldo, el ex hombre de Vélez, el de Brickman, provincia de Córdoba, y el zapatazo también para el Bicho Verde, para Unión de Sunchales, el 1 a 1 final, ante esportivo Belgrano de San Francisco, la buena bolea de Estel Caldo, para el 1 a 1 del Bicho Verde, tuvo varios lindos goles en este 20-20, vamos a ver ahora nuevamente a la noche tucumana, Atlético de Rafael ante San Martín de Tucumán, y el 3 a 0 definitivo, si no era un buen gol, no valía, parecía en la noche tucumana, Guillermo Funes que volvió a la crema, tras su paso por 9 de julio de Rafaela, iba a convertir el 3 a 0 definitivo, el puesto número 12 para la crema, vamos al 11 ahora, y a ver a Francisco González Metili, otro ex argentino juniors a préstamo en Estudiantes de Buenos Aires, el ex Santa Marina, el zurdo, que iba a definir de esta manera, este golazo para el tanto de Estudiantes de Buenos Aires, partido que terminó 3 a 3, fue el 2 a 2 parcial, nada pudo hacer, Juan Rago, el ex Alvarado entre otros, que iba a ver pasar el balón, el remate de Metili, para el puesto número 11, en el top 10 iba a estar otro zurdo, en este caso Marcos Jiménez, de defensores de Belgrano, de la provincia o de la capital federal, mejor dicho, del Bajo Belgrano, iba a convertir este zapatazo, la buena calecita, y luego la definición para Jiménez, nada pudo hacer, Matías Vega, y el puesto número 10 para Jiménez. Vamos al 9 ahora, y aparece el inoxidable, Claudio Tacabieler, iba a convertir el tanto para la crema, aprovechaba el rebote, y la definición de primera, muy buena pegada, del ex hombre de San Martín de Tucumán, Colón Atlético Rafaela, entre otros, que iba a convertir el tanto ante Dálmine, jugando en campana, para que la crema gane, en condición de visitante, está más vigente que nunca, Claudio Tacabieler, iba a definir Walter Rueda, en el puesto 8 para Almagro, recibía de Facundo Suárez, el ex San Martín de Formosa y Rueda, aprovechaba el viento a favor, nada pudo hacer Mauro Ruggero, y el tanto en este caso, para el 1 a 0 final, de Almagro, que ganó en condición de visitante, en el Lorenzo Arandilla, puesto número 7, para Maravilla, Maravillas Olivares, no es Maravilla Martínez, aunque el apodo es el mismo, para el 1 a 0, en este caso, de defensores, también del bajo belgrano de la capital federal, la buena definición del explatencio limpo, entre otros, el talentoso enganche que tiene el DF, para definir en la perla del oeste, en Rafaela, para el tanto del equipo capitalino, vamos ahora al puesto 6, y el tiro libre y la pegada, de Luciano Félix Leguizamón, el ex Arsenal Independiente, Talleres, Unión, River, entre otros, también vigente a pesar del tiempo, viejo es el viento y todavía sopla, Leguizamón y su pegada, para el puesto número 6, y otro que le pega muy bien, es el correntino Gonzalo Saucedo, que iba a convertir para Juventud Unida de Voleo Echu, excelsa pegada, venció a Leonardo Torres, nada pudo hacer el arquero Unión de Sunchales, el partido terminó 2 a 2, fue el 2 a 1 parcial, para el equipo visitante, y vamos a ver otro lindo tiro libre, por el torneo Federal A, y vamos a ver, antes de la pandemia, al bombín, Daniel Carrasco, la bomba Carrasco, para el tanto de Juventud Unida de San Luis, a pesar del poco ángulo, y la definición, el 1 a 0 final, ante Círculo Deportivo Comandante Nicanorotamendi, la gran pegada de Carrasco, luego lo disfrutó Central Norte de Salta, vamos a ver otro de gran pegada, una de las sorpresas a este juvenil, que aparece en Esportivo Belgrano de San Francisco, que la tomó de aire la volea, de, en este caso, Martín Arguello, para el 1 a 1 parcial, Desportivo Belgrano, en el partido que terminó con victoria, por 3 a 2, en favor de los cordobeses, ante Juventud Unida de Golebaichu, Oscar Marchant iba a definir, por el torneo Regional Amateur, en este caso, gol olímpico, golazo, se mete en el top 2, uno de los goles más lindos del año, iba a convertir, en este partido de la fecha 4, cuando el Regional se jugaba con normalidad, y vamos a ver nuevamente, el Regional Amateur, el gol más rápido de la historia, lo iba a convertir, Maximiliano Ragone, cayó derrotado, Estudiantes de Federación 3 a 2, en este caso, ante Malvinas, de la provincia también de Entre Ríos, sin embargo, pese a la derrota, metió el gol más rápido del 2020, y el mejor gol, a criterio de la producción de Interior Futbolero, para Maximiliano Ragone.